¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También otra cosa que podéis hacer es, por ejemplo, ir a pescar, o también podéis ir a la mina, o también podéis matar, ¡Matar! ¡Suscríbete al canal! Y además también podéis plantar cultivos o interactuar con mecanismos muy sencillos, los cuales espero que hagan puzzles con ellos en el futuro. Así que pasando con la puntuación, Handyman creo que se va a llevar una puntuación de 2,5, ya que tiene mecánicas muy divertidas, las cuales mejoran muchísimo si tiene su VR. Pero lo malo es que de momento es solo un campo de pruebas y no es un juego definitivo, con lo que aún le quedan muchas cosas por desarrollar. Con lo que una vez contado todo esto, Handyman se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Base Battles. Continuamos el top con un juego que me ha recomendado Héctor René Bravo Ramírez, el cual es un juego shooter muy entretenido. Base Battles me recuerda mucho a Fortnite en tema de gráficos y ambientación, pero no, no es un battle royale. Es un shooter que cuenta con los modos clásicos de todos los shooters, como duelo por equipos, tomar la bandera o dominación, entre otros. Bueno, a este punto creo que estos modos no son nada nuevo para nadie. Y respecto al gameplay, esto es un poco diferente a los demás shooters, ya que tenemos 200 de vida en lugar de 100 y también tenemos munición infinita, además de que las balas no hacen un daño excesivo. Por ejemplo, el AK-47, el arma inicial, vas a necesitar 3 o más headshots para matar a alguien, con lo que lo hace un shooter muy friendly para la gente que recién está empezando a jugar shooters. Respecto a las armas, hay muchas armas diferentes y las tendremos que ir comprando a medida que conseguimos dinero jugando. Y también esto se aplica para los vehículos, porque sí, hay vehículos. También tendremos que ahorrar para poder comprarles, pero no os preocupéis mucho porque con las armas y vehículos iniciales os vais a poder desenvolver muy bien en el juego. Así que pasando con la puntuación, Base Battles se va a llevar una puntuación de... ¿Qué está sonando esa música? Estamos aún en el puesto número 4. ¿La podéis quitar? Lo siento, Sianud, es mi primera vez editando un video. Malditos becarios. Eso, Base Battles se va a llevar una puntuación de 3 Sianud, ya que es un juego muy fácil. Ideal si estás empezando a jugar a los shooter, pero lo único es que en algún momento os puede llegar a resultar algo repetitivo, pero nada más. Con lo que una vez contado todo esto, Base Battles se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3, Confine Chaos. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que viene recomendado por Sr. Malvavisco. Y de verdad, Sr. Malvavisco, que me ha recomendado una joya, ya que Confine Chaos va de sobrevivir desastres naturales, pero a lo bestia, encima en un espacio muy reducido. O sea, que no vas a sobrevivir. Confine Chaos es un juego de tipo Battle Royale, porque sí, el juego no se acaba hasta que no quede solo una persona con vida. Y todas estas personas deberán enfrentarse a un montón de desastres aleatorios, desde algunos que afectan a todos los jugadores, hasta otros que afectan a un jugador en concreto, como por ejemplo, que te encierren y que te aparezca un tornado en la cara. Bastante injusto, la verdad. Pero bueno, realmente ni mucho más que contar de este juego. Me gustaría que entrases por ti mismo a probarlo y experimentar todos los desastres que hay en el juego, como por ejemplo, sufrir la ira de Dios o su benevolencia. Unos momentos después. Así que pasando con la puntuación, de verdad señor Malvavisco que has traído una joya al canal, en lo que a juegos de desastre se refiere. Lo único malo es que después de un rato ya se van repitiendo y te los acabas aprendiendo todos, pero aún así los que hay son muy divertidos. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts y el tercer puesto en el top. Número 2, Flashpoint. Y en el puesto número 2 se extrae un juego que viene recomendado por Tomás David Vargas Montiel, y nos comenta que es como Poli Battle, pero con mejores gráficos. Y además también comenta que le falta popularidad. Y la verdad Tomás, que no te falta razón. Una de las razones por la que no es muy conocido es que aún está en versión alfa, con lo que quizá encontréis algunos bugs o problemas dentro del juego. Pero respecto a mi experiencia y lo que he jugado yo, no deberíais tener muchos problemas. Y ahora sí, hablando un poco más de lo que es el juego, este recordará mucho a Battlefield. Ya que Flashpoint es un shooter a gran escala de 32 jugadores contra 32 jugadores, en el que tendremos que tomar puntos del mapa y movernos con vehículos. O sea, igualito que Battlefield. Y respecto a las armas, tenéis 4 clases diferentes. Asalto, Ingeniero, Apoyo y Reconocimiento. Cada una con armas y habilidades únicas que ayudarán de una forma u otra en la toma de objetivos, con lo que os recomiendo experimentar con todas las clases hasta que encontréis vuestra favorita. Y la verdad, no sé qué más contaros de este juego, es un juego de piun piun muy parecido a Battlefield, en el que bueno, tendréis que matar, tomar objetivos, volver a matar, morir, matar, morir, matar, morir... Y así, uff, hasta que os aburráis. Así que pasando con la puntuación, Flashpoint me parece una muy buena copia de Battlefield, y es que es uno de los mejores shooter a gran escala que hay en Roblox. Con lo que se va a llevar una puntuación de 4 y anuts y medio y un y anuts de piun piun. Lo único malo es que todavía es una alfa, así que no os preocupéis mucho por si encontráis algunos bugs. Con lo que una vez contado todo esto, Flashpoint se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1, Bumping Hunter 3. Y el primer puesto top se lo va a llevar un juego que me ha recomendado Johan Sebastian por Discord. Bueno, más que una recomendación, me ha hecho un muy buen resumen de lo que es el juego. Con lo que Johan Sebastian, te agradezco muchísimo esta aportación. Y bueno, ahora hablando un poco del juego, Bumping Hunter 3 es un juego que cuenta con 11 mapas diferentes muy bien ambientados, además de unos muy divertidos 10 modos de juego. Entre los modos de juego principales tenemos el modo clásico, que es el modo al que más jugaréis. Este es un modo idéntico a Murder Mystery, ya que habrá supervivientes, un cazador y un vampiro. El vampiro tendrá que ir eliminando a los supervivientes sin ser descubierto. Los supervivientes han de sobrevivir y descubrir quién es el vampiro y el cazador debe acabar con el vampiro. Como veis, este modo es Murder Mystery 2, pero con vampiros. Ah, además tanto los vampiros como los supervivientes tienen habilidades y gadgets que les ayudarán a cumplir sus respectivos objetivos. Al vampiro habilidades para morder y matar y a los supervivientes gadgets para poder sobrevivir, como por ejemplo agua bendita o una estaca. Y respecto a los otros modos de juego, uno de los más divertidos es un escondite, en el que los supervivientes se esconden y el vampiro les busca para matarles. Y aquí no hay cazador para acabar con el vampiro, con lo que buena suerte. Y otro modo muy divertido es el de bloqueo, en el que los vampiros serán controlados por la máquina y es una especie de zombies de Call of Duty pero con vampiros. Ah, y ya se me olvidaba, puedes personalizar tu personaje como a ti más te guste. Además de que mientras el juego sigue en beta, tienes todos los gadgets del juego desbloqueados, con lo que no dudes en probarlos todos. Así que pasando con la puntuación, Vamping Hunter 3 es un juego realmente muy divertido. La verdad es que Johan Sebastián nos ha recomendado un juego muy buenardo. ¡Buenardo! ¡Buenardo! Con lo que Vamping Hunter 3 se va a llevar unos bien potentes 5 yen de oro. Con lo que una vez contado todo esto, Vamping Hunter 3 se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, este ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy. Y si quieres aparecer en el siguiente vídeo de esta serie, no olvides recomendar tu juego favorito. Así es muy probable que aparezcas en un futuro vídeo de esta serie. Así que chicos, como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal. Y también a todos los nuevos boosters del canal de Discord. Muchísimas gracias por seguir aquí apoyándome. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. Chau.